Emilia Nostán, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo termina siendo el fin de semana? Porque hay que sumar lo que pasó en la carrera del sábado en San Nicolás y luego esta sensacional victoria de domingo. Bueno, fue un fin de semana más o menos, hicimos la pole, en la super quedó un segundo. Después en el sprint me equivoqué yo, una maniobra, que no vi el auto, que un auto más afuera todavía, bueno, cuando se cierra ya estaba tirado. Pero bueno, ahí nos excluyeron, así que este fin de semana no podíamos descartar. Esta final era tratar de ganarla o ganarla, no había mucha opción, si no íbamos a perder muchos puntos, pero bueno, pudimos lograr la victoria, una muy linda carrera, así que muy contentos. El desarrollo de lo que fue el domingo, ¿qué tal? El domingo fue muy bueno, empezamos con un susto que el auto se nos apagaba, pero bueno, el equipo pudo sesionarlo rápido en la grilla y después tener una muy linda carrera, el gran ritmo del auto, así que bueno, muy linda. Semana super corta esta vez, ¿no? Sí, ya empezamos la semana que viene con el TC2000 y la fórmula en San Jorge, así que bueno, trataremos de tener un buen fin de semana. Éxitos. Gracias. Gracias.